Sofía, la mejor amiga de Daniela de Gran Hermano, contó cómo que seguirá la relación con Tiago fuera de la casa. Desde el ingreso en el repechaje de los participantes de Gran Hermano, muchos fueron mostrando sus estrategias nuevas. Algunos de manera más evidentes y otros con un perfil más bajo. El caso de Daniela Celis. Oven Daniela como la apodaron, llamó la atención de todos los fanáticos ya que advirtió que iba a entrar para sacar a Coty y Tiago, quien era su pareja, y la traicionaron. Lo cierto es que los dos participantes ya quedaron eliminados del juego. Y Daniela sigue en pie de convertirse en una de las finalistas. Sofía, la mejor amiga de la participante, brindó una entrevista para el programa de Georgina Barbarosa y contó cómo cree que seguirá su relación con Tiago cuando termine el reality. Seguir viéndolo afuera va a depender de él, si él le enamoró una vez lo puede hacer dos o tres veces más. Así que no te podría decir aseguró la joven. Luego, los panelistas le consultaron acerca de una frase de Daniela me encontré más mujer desde que salí dijo la joven en la que fue la cena de los nominados el pasado sábado. Estando sola ella se encontró, porque ella nunca estuvo sola, siempre tuvo pareja. Yo lo veo más por ese lado, ella se dio cuenta que puede estar sola y que está bien cerró la joven. Daniela, Agustín, Lucila y la última cena que tuvieron juntos, fue la de los nominados. Antes de que el león abandonara la casa. En una semana muy movida en la casa de gran hermano. Los tres hermanitos tuvieron la habitual comida a solas previa a la gala de nominación. Un momento para hacer un balance de los más de 100 días en la casa, para abrirse un poco por fuera de las estrategias y compartir un momento diferente. En la cena con sus compañeros, la oriunda de Moreno pareció tener planes diferentes a los esperados por todos. A juzgar por sus palabras. Después de agradecerle al público la posibilidad de reingresar a la casa le debo a ellos todo. No me voy a olvidar nunca y por eso jugué y fui clara y sincera. Daniela empezó a adentrarse en su vínculo con el ex participante. Cuando le tocó irse dije que cagada porque Tiago era un gran sostén dentro de la casa y necesitas a tus pilares acá adentro. Quieras o no siempre a alguien tenés que tener, analizó. En ese momento mi pilar era Tiago. No creía yo que era él. Y al no estar más, la casa me dio una oportunidad para descubrirme como mujer, continuó. Entendí que también puedo sola, disfruté, y entendí que la relación más larga y más fiel va a ser conmigo misma que nunca la tuve. Siempre estuve con alguien al lado y hoy el hijo estar tranquila y sola, aseguró. Y con estas palabras, parece poner fin a su relación con Tiago, que comenzó los primeros días de la casa. Tuvo una distancia cuando ella quedó en placa y él no lo salvó, y tuvo una segunda parte con su vuelta. En lo que nunca quedó claro si no se trataba de un plan de venganza de la joven.